Hemos realizado el primer encuentro provincial de mujeres de ATE el viernes en la sede de Tolwin. En la sede de ATE en Tolwin, la verdad que es un hecho histórico porque nunca lo habíamos realizado. Se trataron tres temas fundamentales y como ejes principales, que fue educación, salud y trabajo, violencia de género y el rol de la militancia de la mujer en el sindicalismo. La idea era hacer comisiones y en base a los ejes principales, trabajar y elaborar proyectos. La naturaleza de la mujer ya es organizarse de otra forma. Surgieron inconvenientes propios de Tolwin, que son los que más están damnificados. Más que nada en la falta de información y de capacitación, se solicitó la capacitación en lengua de señas para mamás con chicos hipoacúsicos que no existen en Tolwin. Así que automáticamente ya se elaboró para el próximo 15 comenzar un encuentro semanal todos los sábados en la sede de ATE Tolwin de lengua de señas para estas mamás y maestros y todos los que quieran participar. Después se trabajaron proyectos que se van a hacer particularmente con cada tema, que es el tema de salud, el tema de educación, todos temas particulares, que cada comisión va a elevar su proyecto y se va a demostrar el próximo 28. Por otro lado, cambiamos de tema y la consultamos acerca de este crecimiento que de alguna manera va teniendo ATE a nivel Ushuaia. ¿Se va a inaugurar este martes un nuevo lugar de encuentro? Sí, oficialmente mañana 4 de octubre a las 18 horas, vamos a inaugurar oficialmente la sede de ATE Capacitación. Van a venir funcionarios de ATE Nacional, la Secretaria de Formación. Y nada, estábamos muy desprezados porque es un lugar que nos hace falta para la formación, para seguir las capacitaciones y para seguir avanzando en beneficio de los trabajadores y en beneficio de la sociedad toda. Gracias por ver el video.